...Hidalgo. Benjamín, popularmente llamado Galindo, se llama Benjamín pero es más conocido como Galindo Salazar, es conocido en el mundo de la música popular huasteca por su poderosa voz, su gran facilidad para improvisar y la alegría de sus letras. Asimismo es hablante de náhuatl. El trío tuvo una destacada participación en el programa siempre en domingo en el apartado México Magia y Encuentro a principios de la década de los años 70. En la emisión de la novena convocatoria de estímulos a la creación cultural huasteca fueron beneficiados con un proyecto de grabación del disco compacto Perla Huasteca, material que se está presentando en este décimo séptimo festival. Nos van a interpretar el triunfo, el caimán y el agua nieve. Bueno, buenas tardes querido público bonito de aquí de Citlantep de Veracruz, nuevamente Perla Huasteca pasar con ustedes interpretando uno, dos o tres mapangos. Esperamos que sea de su completo agrado y pues para mí y mis compañeros es un orgullo seguir permaneciendo en este bonito municipio de Citlantep de Veracruz. Para todos ustedes y los que me escuchan, este bonito huapango, el triunfo. Les pido un caloroso aplauso, pero fuerte, para este trío tan bonito, un trío que pues a veces toca bien, pero quiero que escuchen esos aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!